Cuando vemos a un niño relativamente pequeño que toca el piano que te cagas, por ejemplo, o una niña que es una bailarina que te cagas, por ejemplo, o que son deportistas de la hostia, y un montón de cosas de ese tipo, pues nos asombra gratamente muchas veces, y lo aplaudimos y decimos, ¡buah, qué pasada! Pero en realidad, si piensas un poco en cómo ha llegado ese niño o esa niña a ser semejante crack en esa disciplina, pues ya no te asombra tan gratamente, porque, hostia, para hacer algo así, se han tenido que dedicar a eso, básicamente, salir del cole y dedicarse a eso. Todos los días. A mí, por ejemplo, me querían meter en atletismo, o sea, yo hacía atletismo, y era buen velocista, y saltaba a longitud bastante bien, curiosamente, para ser lo bajo que soy, pero, pero, bueno, yo lo hacía porque quería hacer ejercicio, y me metí ahí con siete años, estuve hasta los catorce o así, pero como era buen velocista, dijeron, mira este, ven para acá, y ya me querían meter a profesional, y ya era, me fui allí dos días o tres, y ya estáis jamás, tío. O sea, una traya te metían que te cagas, y te tenías que, tenías que ir de lunes a sábado a estar allí no sé cuántas horas, o sea, y yo decía, yo estoy en el instituto, estoy con, estoy con la escuela de idiomas, y me voy a dedicar a esto, o sea, es que es eso, es que no tienes vida ya. Y yo pasé de ellos, pero es que hay niños que incluso, desde las bastante más pequeñas que yo, pues eso, ves a niños de seis, siete años, ocho años, tocando instrumentos que alucinas, y a ese niño o a esa niña le han robado la infancia. Y, claro, puedes decir, el niño o la niña se siente satisfecho, y cuando, cuando, cuando esto le sale bien, le gusta, y cuando le aplauden, le produce satisfacción, pero, claro, es que lo que han hecho es que su autoestima dependa de eso. Entonces, cuando, cuando, cuando tu vida es eso, y te aplauden por lo bien que te sale, pues mira, qué bien, pero es que todo lo que te has perdido es como una mujer que igual la halagan por lo guapa que está y toda la hostia, y le puede gustar a muchas mujeres, le puede gustar que, 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 que alguien aprecie tanto su belleza, ¿no? Bueno, que es algo muy subjetivo, pero bueno, dentro de unos estándares sociales, pues, podemos decir, no, mira, es que a ella le gusta, ya, a ella le gusta, pero es que han hecho que su autoestima dependa de lo guapa que es considerada, que a todo el mundo nos gusta gustar, ¿no? Pero a las mujeres se les machaca mucho más con eso, y se incide mucho más en el tema de la belleza, y su autoestima depende mucho más del tema de la belleza. Entonces, a mí no me parece correcto decir, no, es que a ella le gusta que le digan que es guapa, no, es que a ella le han jodido la autoestima, de manera que depende de eso. Y como engorde, se ha jodido bien, y como se caiga, se corta la cara, se ha jodido bien, que, evidentemente, pues eso, que a todo el mundo nos pasa un poco, pero a las mujeres le pasa mucho más, y a una mujer que le han, desde niña, le han incidido en eso mucho más, pues, oye, claro que el aplauso a su belleza, pues, le gusta, pero también igual era mucho más feliz si no dependiese de eso para estar bien. Bien, entonces, a mí me parece curioso que se considere explotación infantil el que yo tenga una tienda y mi hijo me ayude allí a hacer cosas que a mí no me parece bien, a no ser que un día sea, oye, mira, ayúdame con esto, pero tener al niño allí trabajando no me parece bien, pero luego con el tema este, de los niños prodigio que le llaman, o no tan prodigio, los niños que son la hostia en algo, dices, hostia, que aquí a este niño lo estás explotando, lo estás robando su infancia, el niño, de por sí, el niño sin que nadie lo induzca a eso, no le sale, ¡buah! me voy a dedicar a tocar el piano desde los tres años, o desde los cuatro años, no sé cuántas horas, no le sale, el niño sale a jugar, y estar con otros niños y tal, entonces eso es algo a lo que los adultos, los adultos que les gusta estar orgullosos de sus hijos, es curioso, ¿no?, que alguien esté orgulloso de alguien, en vez de, a mí, por ejemplo, yo no conozco el orgullo, yo no he sentido orgullo en mi vida, a mí hay cosas que me gustan que he hecho, o cosas que me gustan de mí, pero orgulloso, satisfecho, como mucho, alguna vez, pero bueno, pero encima eso de, no sentir tú orgullo siquiera, sino que sientes orgullo de algo que hace alguien más, es como si fuera una extensión de ti, pero un niño no es una extensión de ti, y el hecho de que el niño haga algo, ¡buah! sorprendente, no te convierte a ti en nada, y esa idea de querer sentirse orgulloso, y sentirse bien porque tu hijo hace algo, pues lleva a mucha gente a utilizar a los niños como herramientas para ellos sentirse plenos y satisfechos y orgullosos, y al final lo que hacen es joder la vida al niño y a la niña, y que estemos aceptando eso con normalidad, incluso en cosas como el cine, en el cine, que haya películas que son para mayores de 18 años, por la violencia que contienen, o porque son cosas de horror, o porque son cosas de gores, o así, y que haya niños y niñas que están utilizando en esa película, para algo que luego nos venden como para mayores de 18 años, y dices, hostia, este niño lo estás exponiendo a esto, y sí, le puedes explicar todo lo que quieras que no, aquí es una película y nada más, pero es que eso mismo se lo puedes explicar a cualquier niño que le pongas la película, le puedes decir, sí, es para mayores de 18 años, pero todo eso que ves, eso todo es una película, igual que al niño que actúa, o a la niña que actúa, y, sí, pues, las explicaciones de eso, ¿cuáles son? Pues que no haya niños en películas para mayores de 16, 18, o lo que sea, pues oye, pues no hay niños en películas para mayores de lo que sea, tú lo que no puedes hacer, es en nombre del cine, coger y exponer a niños y a niñas a determinado tipo de cosas, porque si no, oye, qué radical eres, planteando que no haya niños o niñas en este tipo de películas, pues, qué radical soy, si quieres llamarle así, pero desde luego, lo que no me parece tolerable, es que aceptemos usar a niños y a niñas para cosas que son de ocio, simplemente porque, oye, es que si no, no podemos hacer esto, pues no se puede hacer, oye, igual no podemos tener a personas que son adolescentes y que son unos cracks en gimnasia, o en lo que sea, a base de que se ha pasado toda la infancia para llegar a esa edad dedicándose a eso, y no haciendo otra cosa, pues oye, pues igual no hay niños que sean así, ni hay jóvenes tan jóvenes en las olimpiadas, ni un montón de cosas, pues no las hay, es que es eso, no se puede justificar todo por el nombre de la... ni del arte, ni del deporte, ni nada parecido, creo yo, y que aplaudamos semejantes cosas, pues hombre, yo ya te digo, yo veo un niño y una niña hacer determinadas cosas y es hostia, pero es hostia, no, sorprende, hostia, que pasa un niño tan pequeño haciendo eso, pero a la vez a mí me sorprende de hostia, este niño, esta niña, la vida que ha tenido que tener para llegar a hacer eso, y nada, no me voy a repetir, que a mí me parece, me parece alucinante, que estemos criticando la explotación infantil, en muchos otros aspectos, que como no nos aportan ese disfrute, pues eso es explotación, pero si nos aportan ese disfrute, pues oye, mira que bien.